Hola. Hola. Tú eres de Contando Lunares, ¿no? Sí, soy yo. Estuvo super guay, me encantó, de verdad. ¿Tú contas alguna canción esta semana? Sí, yo canto Happy Together, de Tarter. Está guay esa, las tortugas, ¿no? Esa, sí. Este es el canal de Música. Imagínate yo y tú, ¿no? ¿Tú, qué te crees? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!